¡Wow! Votar en Oregón se siente bien. Con razón los habitantes de Oregón son votantes, sabiendo que cada firma es verificada, es fácil y seguro. Oregón mantiene actualizadas las listas de registro de votantes y todos los condados realizan auditorías posteriores a las elecciones antes de que el secretario de Estado certifique los resultados. Sigue tu boleta en oregonvotes.gov y luego haz un picnic en uno de los parques urbanos más pequeños del mundo. ¡Gracias!